Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En esta segunda parte de la entrevista con Gerardo Franco, el músico nos confesó que el perder a su madre, a su hermana, esposa y suegra, no le quedan ganas de celebrar su cumpleaños. El motivo, él mismo no lo cuenta. Es mi cumpleaños, el 24 de agosto, la sepulté, fue mi regalo de los cumpleaños. Y caray, por si nunca me festejaba ahora menos. Yo pienso que si mi familia van a hacer alguna misa, yo no sé si me pueda encontrar presente en ese momento o no. Aseguró que nadie puede entender el dolor que vive día a día, pues solo él sabe la inmensa tristeza que le provocó el perder a parte de su familia. Hay que decir, le acompaño a su dolor cuando no han vivido algo así. A mí en lo personal, yo antes decía, cuando alguien fallecía, iba a algún pelorio, dicen, caray, lo siento mucho. Pero realmente no, no es cierto. Ya cuando lo vive uno en carne propia, ahí sí lo siente uno de verdad. Y pues cada quien siente su propio dolor y no se puede comparar con el de nadie, ¿no? Y yo mismo cuando dicen, lo siento por ti, pues sí está bien que lo sientan, pero no creo que lo sientan como uno lo vive. Y estas son las palabras que el tecladista comparte a todas aquellas personas que han vivido de cerca la muerte de un ser querido. No existen las palabras ni para consolar ni para aconsejar, porque cada quien tiene un pensamiento propio. Yo en lo personal, lo único que les puedo decir es que no peleen con Dios, que Dios por algo hizo las cosas. Estamos aquí, estamos aquí, vamos a hacerle ganas, vamos a seguir adelante. El dolor no se quita, pero trata de llevarlo contigo. Informó Mariano.